Chicos, como saben que Battle Royale ha cambiado para siempre, y si, para muchos para bien, pero para otros, pues no. Ya la experiencia de juego les está golpeando en la cara y se están dando cuenta que los lobbies se están volviendo demasiado intensos. Y si, es la realidad, pero siento que esta metodología que han hecho nuevo, no es para los jugadores pro, no es para que los pro hagan más kill, sino para aquellas personas que van iniciando en este juego, simplemente tengan la oportunidad de revivir más constantemente y puedan disfrutar de este juego. Recuerde, el punto de vista es de dos personas, el que quiere divertirse y pasarla bien, no importa cuántas veces lo maten, y aquella persona que va a ir a ruchar sin sentido a todo lo que se mueva. Sí, ahora tendrás posibilidad de hacer mucho más kill, pero también la posibilidad que en menos de 15 segundos te puedan llegar muchas más personas y puedas ser eliminado. Ahora el juego va a cambiar para siempre. ¿Qué estrategia se va a tener que usar para obtener la victoria? Pues eso, es un video que tengo que dedicárselo completo para ver la nueva metodología que podré usar para enfrentar a todos los enemigos en el campo de batalla. Así que chicos, sin nada más que decir, deja tu pedazo de like, que ayuda mucho a este canal dejando tu pedazo de like. Si deseas seguirme, que es totalmente gratis, también se lo pido. Y sin nada más que decir, chicos, como siempre en el video, pues sí. ¡Vamos juntos! Bueno, mano, vamos a ver, vamos a ver, Quique, de que no te vuelvas loco, ¿eh? Echa pa' acá. Quique, Quique... ¿Qué hace esta gente disparando? ¿Qué hace esta gente disparando? ¿Qué voy a dar y no aconsejo? Buenos días, señor. ¡Qué clave para recalos! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, madre mía, oye. Esto ya... Esta caja como cubre, güey. Venga. ¡Buenos días, señor! Nada, ¿eh? Nada. ¿Y dónde se lo hicieron, güey? Vamos echando, vamos echando, vamos echando, vamos echando, vamos echando. Puedo rematar a esos dos, pero no puedo hacer mucho. Vamos echando. Vamos a ver que se cure. Vamos a ver que se cure. ¡Sí! Me voy, me voy, me piro, adiós. Sí, loco, la próxima actualización viene con la reanimación cada 15 segundos. Mano, yo estaba viendo opiniones de muchos seguidores que me han escrito y la realidad, la comunidad está muy, muy separada de opiniones realmente con el tema de la nueva funcionamiento de lo que es la reanimación que debe estar llegando los próximos días o mañana. No se sabe cuándo va a llegar la update. Pero siento que esta implementación, el BR, lo va a convertir en un alcatraza, ¿sabes? Siento que por un lado es bueno y por otro malo. Es decir, lo de... Lo bueno es que siempre va a estar peleando, loco. Siempre va a estar peleando. Aunque hayan tres escuadras, puede que pelee casi todo el tiempo con el tema de que cada 15 segundos revive a un game, ¿sabes? Y este men, déjame darte un fraco. Ven a cajeros, le hice cuando te le doy una deuda, cariño. Se me fue con el mito. Se me fue con el mito. Entonces siento que eso es lo que va a hacer un poco de opiniones divididas en la comunidad. Igual tienes que probarlo. Pero ya una vez que lo pruebe, yo siento que va a ser tipo un alcatraz. Y claro, no va a ver un tema de... Madre mía, lo que le metí a este. No es un tema de valorar vida, loco. Ya que en Battle Royale lo interesante es valorar vida. No es el punto de... De cómo decirlo. No es el punto de matar sin sentido. Si no sobrevivir, ¿no? Y obtener la victoria, claro. Pero en este punto ahora, bueno... Imagínate, va a haber reanimación cada 15 segundos. Y bueno, eso va a ser... Te lo digo desde ahora. Eso va a ser un alcatraz. Alcatraz en Blackout y alcatraz en Insolid. Pero bueno, esa es mi opinión. Y siento que cualquier cambio que beneficie a la comunidad es un cambio bueno. Ahora, hay que ver si beneficia o no. Ese es el punto de ustedes. Yo tengo que adaptarme. Ya que, bueno... Como creador de contenido, tengo que adaptarme a todo lo que se venga, ¿no? Chico, no sé qué le pasó al Kike. Creo que se quedó sin internet, ¿eh? Porque ni habla, loco. Kike se quedó sin internet y se quedó fuera de zona internet. Madre mía de libidaz. Se quedó fuera de zona y lo mató un bot. Kike, ¿qué pasó? Kike. Kike. Ah, ¿se te cerró? Ah, ya, está bien, está bien, está bien. Se le cerró. Se me echa que se le cerró. Madre mía. Pobre Kike. Se le cerró el emulador. Es que siempre le... Es que siempre le pasa eso. Pero bueno, ya estamos en final de partida, bueno, ¿eh? Bien. Ven acá, que te quiero dar y no a consejo. Ven acá, que te quiero dar y no a consejo. 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 Para que teégcase el pepillo, ¿eh? ¿Por qué me hagas el pepillo? Aparcado. Muy buena, ¿eh? Viene más gente Me voy, me voy Pobre Kike Todavía no lo guía, Kike Pero ahora le tiro más hotelito Bueno, Kike, voy a ganar esta Voy a ganar esta, tranquilo Voy a ganar esta Uy, el disparo realmente Voy a ganar esta, tranquilo, hermanito Es que a mí está A mí se me está trabando Es que eso siempre pasa Cuando ya se está sacando Una nueva update, ¿sabes? Empieza a tener muchos errores Y se empieza a cerrar mucho Uy, me lo me he aquí Buenos días, señor ¡No le di! Y este que se quedará Buenos días, señor Buenos días, señor Buenas tardes, señor Buenas noches, señor Buenos días, señor Buenas tardes, señor Buenas noches, señor Y no le doy, señor Madre mía Y no le doy, señor Y no le doy, señor Deja que venga la nueva update La gente reviviendo como curieles Madre mía Esto va tal épico Quiero probarlo ya, chat Quiero probarlo ya A ver qué onda, ¿eh? Quiero realmente probar La nueva update ya Con el tema de De la nueva El nuevo sistema De revivir, ¿no? Aquí está Buenos días, señor Buenas tardes, señor Buenas noches, señor Abargao Por aquí hay disparo, ¿eh? Por aquí hay disparo, ¿eh? ¿Dónde está? Se ve que están disparando por una ventana, pero... ¿Y a la izquierda? Buenas noches Buenas noches, madre mía Lo que le metí a GZ Zone Lo que le acabo de meter... ¿Dónde está el main wing? Lo veo Lo veo y lo quiero ¿Qué clase de francazo le metí? ¿No otra vez eso esa pared, huevo? Dios mío, loco No me preocupa No me preocupa esto No me preocupa Este cierre de zona Por lo menos hay 3 o 4 en la casa esa Debe estar metido Yo vi a 3, pero no sé Uy, mira otro aquí Yo vi como a 3 ahí Pero ¿dónde está? La gente que viene aquí atrás Uy, el médico Me lo curaron Me lo curaron Me lo curaron ¡Ah! Es que es de torreta, hijo de la chingada Buenos días, señor Buenos días, señor No, no le doy Buenos días, señor Hay uno por la izquierda Vienen 3 por ahí Así que deben de quedar 3 Ah, no, ya se bajaron Se bajaron Se bajaron Y voy disparando la torreta Tengo que matar rápido Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá, papá Ven acá, vamos Ven acá Ven pa' atrás Ven pa' atrás Ven pa' atrás Ven pa' atrás Ven pa' atrás, cabrón Ven pa' atrás Uy, no Uy, no No te vas a hacer el pepillo, eh Ah, hazte el loco Hazte el loco Que te voy a dar el consejo Buenos días, señor Ah Ah Pensé que iba a estar atrás De la pared De ese escondido, cabrón Lo veo Buenos días, señor Madre mía Las vallas estas aguantan más Que cualquier jugador Buenos días, señor Uy, qué clase de fracasso le metí Madre mía Madre mía de fracasso ¿Está ahí? ¿Está ahí? Sí Que no le he hecho más dos litúres De cariño Ay, bien, bien Ven acá Ven, sube Sube, que te voy a esperar aquí Ven Sube dos, para aquí Sube dos, para aquí Son dos, ¿no? Ven acá Que no le he hecho más dos litúres De cariño Para que te me hagas el pepillo Bien, GG, bro Qué buena, loco No, qué buena, que buena Qué clase guay Me cato Adiós Suca Pompu Gracias por ver el video.